¿Qué tal amigos? Les hago este video especial para el pronóstico de la Nochebuena y Navidad. Como ustedes han podido apreciar en estos días ha habido cambios muy rápidos de las condiciones meteorológicas. Pasamos de un periodo húmedo a un periodo más seco. Ayer hubo nubosidad, entrada de humedad del Pacífico, pero ya eso va quedando atrás. Ahora entramos de nuevo a un periodo más seco, o sea, un periodo donde las temperaturas van a ser agradablemente cálidas por la tarde y se va a seguir sintiendo frío en horas de la noche y el amanecer. Eso es lo que esperamos para el día de mañana, Nochebuena y para la Navidad. O sea que continuarán las temperaturas siendo frías al anochecer. Ya cuando cae el sol se empieza a sentir algo de frío, pero en el amanecer la temperatura mínima alcanza valores un poquito más bajos. Hoy amanecimos aquí en la zona metropolitana, hoy sábado con 10 grados. Mañana vamos a estar alrededor de los 11 grados en la zona metropolitana al amanecer y para la Navidad alrededor de una cifra muy similar, 11, 12 grados. Pero la tarde va a seguir agradablemente cálida con valores que llegarán a los 26, incluso hasta los 27 grados con poca nubosidad y el ambiente bastante seco. Eso sí, hay algo de inversiones térmicas y por lo tanto la contaminación está siendo de las suyas. Hay precontingencia ambiental en este momento y a pesar de que ya hay menos carros circulando, pues vamos a seguir teniendo esa problemática aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Por el momento tampoco hay frente frío que nos afecten directamente a nuestro estado y las condiciones del tiempo van a permanecer bastante estables. En general eso es lo que tenemos. Este fin de semana, lógicamente no estoy en la televisión en GDL Contigo, tampoco en el Canal 44. El Canal 44 está grabado, pero ya a partir del lunes volveremos en el Canal 4 en el programa GDL Contigo de Televisa Guadalajara y también en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Además, puede usted contar con un video si las condiciones del tiempo son muy cambiantes, pues rápidamente haremos un video para que usted tenga la posibilidad de estar actualizado por las condiciones del tiempo. Y también entre en mi página web www.agromet.com.mx Y finalmente, este video, que es ya el último antes de la Navidad, pues le diré que tengan todos una próspera Navidad, que la pasen muy bien con su familia, que tengan paz, tranquilidad y mucha salud. Les deseo lo mejor y que el buen tiempo siempre esté con ustedes. Gracias. 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 Gracias.